Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Estuvimos con Andrea Varela, bibliotecaria municipal, que nos comenta acerca de la incorporación del programa DigiBP. A partir de la implementación de las nuevas tecnologías se ha agilizado mucho la labor del personal de la biblioteca. También permite al usuario, desde su hogar, conocer los libros disponibles junto a su género y una sinopsis del mismo, sumado al dato de si el libro está en ese momento disponible o ha sido prestado. Buenos días, soy Andrea Varela, dejador de la biblioteca, para comentarles una nueva novedad que nos involucra a todos, no solo a la biblioteca, sino a la comunidad. Hace un año y medio aproximadamente venimos esperando la migración de datos del Pérgamo al sistema DigiBP, que es una red digital de bibliotecas populares, que nos provee con ABI. Eso nos ayuda a automatizar la información y la administración de los servicios de la biblioteca. Y nos facilita un montón de cosas, no solo a nivel técnico de la biblioteca, sino también beneficios para la comunidad, para el usuario. Esto incide favorablemente en que cualquier usuario, o así no sea usuario de su casa, pueda entrar al sistema, a través de internet, con un link, una dirección de correo, y pueden acceder a nuestro acervo, ver la cantidad de volumen que tenemos, no solo por autor, género, sino también la cantidad, las editoriales. O sea, pueden acceder a todo ese tipo de información, hacer reservas y no venir directamente a la biblioteca. Es una forma también de llegar a la gente que por ahí no se anima. Pero es un gran avance, no solo a nivel técnico, sino también para la comunidad. También queremos avisar que cuando tengamos ese link, nosotros lo vamos a publicar. Para eso, nosotros también tenemos que seguir capacitándonos. Si bien ya la base de datos, la migración está hecha, pero tenemos que seguir capacitándonos. Por lo pronto, en los días 27 hasta el 30 del corriente, vamos a participar de Tecnópolis, donde se hace una capacitación. Mirá la señora Norma Castro, que concubrirá los talleres de impacto social de las bibliotecas populares, como también los derechos de los usuarios y la formación de usuarios. Y en mi caso, voy a participar del taller de catalogación en el campo virtual de DGP, para seguir formándonos y también poder venir y transmitir a nuestras compañeras, que también se podrán capacitar de forma virtual. Porque este sistema tiene un soporte técnico que permite eso. Bueno, la biblioteca hoy cuenta casi con 30.000 libros y también toda la parte de audiolibros, que también se sigue fomentando y se sigue creando con lectores voluntarios de Maipú. Y también tenemos la parte de películas, tanto infantiles como cine internacional, cine argentino. Vamos a tener, en el caso nuestro interno, tenemos un usuario y una contraseña. Cada una va a tener un módulo aparte. Cada una va a tener una contraseña y un usuario distinto para poder hacer el préstamo. Cada una va a ser responsable de ese préstamo. Pero además, en el caso de la gente, como vuelvo a repetir, va a tener un link donde va a poder acceder a toda esa información de forma libre, ¿sí? Con respecto al acervo que nosotros tenemos en la biblioteca. No necesariamente tiene que ser socio para poder acceder a la información, ¿verdad? Que se van a poder ver a través de internet. Cualquier persona tiene ese link, entra y va a poder ver nuestro material. No, no es la única capacitación. Es un programa más que complejo, completo. Es muy completo. Entonces necesita diferentes niveles. Ya ha habido varias capacitaciones. El año pasado fuimos a Bahía Blanca y en esta oportunidad iremos a Tecnópolis. Y así hasta que se terminen las etapas. Pero bueno, es muy complejo y lleva tiempo poder aprender y visitar cada compartimento, ¿sí? Módulo. Está repartido en cinco módulos que tienen que ver con socios, cobranza, préstamo, circulación, catalogación. Así que lleva bastante tiempo. Bueno, los invitamos a la biblioteca como siempre. Pueden venir a investigar, a llevar el libro o a ver las novedades. Tenemos muchas novedades que hemos comprado en estos días. Así que los invitamos a venir y ocho y media, seis y media de la tarde como siempre. ¡Suscríbete al canal! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Carmides Gascoe, soy odontóloga y hoy vamos a hablar de la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria que se produce en los tejidos de soporte del diente, es decir, en el ligamento periodontal y la encía que son los encargados de mantener unido el diente al hueso. Lo vamos a diagnosticar en un primer momento por una gingivitis, que es la inflamación de la encía. El paciente va a observar que las encías están inflamadas, que sangran al cepillado o cuando come. Sí, ese es el único paso reversible de la enfermedad. Es recomendable que ante ese signo concurra la consulta odontológica para hacer el tratamiento adecuado y así podemos prevenir llegar al estado periodontal de la enfermedad, que ya es una enfermedad irreversible, que se puede controlar pero que ya no tiene cura. En un caso más avanzado de la enfermedad se va a observar que el diente es como que se alarga porque la encía empieza a bajar, entonces queda expuesta a la raíz del diente y da la sensación de que el diente es más largo. Además del sangrado de encía, como decíamos antes, también va a haber movilidad dentaria y pueden empezar las molestias. Bueno, cualquier consulta pueden escribirnos a la casita que aparece en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maipú te quiero limpio. Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13 y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En las armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. les gustos. No sé para qué volviste. No sé para qué volviste. Si yo he empezado a olvidar. No sé si ya lo sabrán. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. que me va a olvidar. que me hace recordar. La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé por qué volviste, ya ves que es mejor no habrá. Como se viene realizando este ciclo de música popular, el próximo sábado 28 a las 21.30 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana, así se presentará y se revelará la incógnita de quienes nos estarán acompañando a lo largo de este ciclo. Quiero decirles que como siempre están los maipoenses abocados a trabajar en esta presentación, así es, a través de toda la gráfica de Franco y Garza, hemos recuperado y hemos solicitado una foto de Germán de María, que nos parece muy significativa, para que sea lo más emblemático de este año. Y la presentación se hará junto a Franco Picone, un cantor y artista de la ciudad de Chascomús, que cuando quisimos contratar a Omar Moreno Palacios, nos presentan también a este joven referente, que ha sido discípulo de él, y creo que será una manera de ir marcando la diversidad musical en diversos géneros a lo largo del ciclo. O sea que están todos invitados, el viernes 28, 21.30 horas, con la entrada libre y gratuita, los esperamos en el Teatro de la Sociedad Italiana. Brindar, como les digo, una diversidad musical y cultural a lo largo de diferentes géneros. Este año estamos pautando un evento por mes, en función de la calidad que estamos tratando de lograr en este ciclo. Hemos traído, como les decía, una diversidad que ha sido realmente sorprendente, no solamente buscando el tango, jazz, diferentes ritmos, mucho folclore, sino que también tuvimos la sorpresa de tener algunos cantantes líricos, como fueron Fabián Veloz y Sergio Espina. Decir que estuvo Nito Mestre, Miguel Cantilos, y acompañado incorporando tanto la Cantoría Juvenil como el ensamble, creo que han sido todos muy emblemáticos. Y como te dijo, también todos han tenido diferentes géneros musicales y con esta diversidad creemos que llegamos a toda la comunidad. Yo creo que ya confían plenamente en la selección, porque algunos son más populares o más conocidos, pero hablan de la calidad y la calidez de los intérpretes y en función de eso hacen el acompañamiento respectivo. Simplemente, como les decía, los esperamos a todos y los invitamos el sábado 28 a las 21.30 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana. No pasan tiempos, no pasan los años, inventar cosas con cosas de antaño, No más nadie espera, la casa de al lado, se va volando, se recuerda soñando. No pasa el tiempo, no pasan los años, inventar cosas con cosas de antaño, A nadie espera ya, la casarela. Se va colando, se vuelve a soñando, se va colando, se vuelve a soñando, se va colando, se vuelve a soñando. Se va colando, se vuelve a soñando, se va colando, se va colando, se vuelve a soñando. Se va colando, se vuelve a soñando, se vuelve a soñar. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.